Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de charlando sobre alcoholismo, aquí en nuestra frecuencia Urbana Radio, la radio de todos. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana de Alcohólicos Anónimos Sección México. Agradecemos a Yul González, director de Urbana Radio, por permitir hacer posible este espacio. Y para poder charlar sobre temas de alcoholismo, a la vez poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, bueno, antes de empezar, quisiera leerles el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y poder ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, esta es nuestra carta de presentación de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy, a través de este programa, bueno, pues quisiéramos llegar a toda la audiencia en el cual a lo mejor nos escuchan por primera vez aquí en Frecuencia Urbana Radio, en el cual, bueno, tratamos temas de alcoholismo que puedan ser beneficio para todas las personas que están del otro lado, ¿verdad? Para esto, bueno, pues tratamos temas específicos y el día de hoy tenemos un tema que para mí es de los mejores. Experiencias vividas en Alcohólicos Anónimos. Esto, bueno, traemos compañeros y amigos que posiblemente tengan poco tiempo de estar en Alcohólicos Anónimos, pero esto va a funcionar. Ok, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Paco y también les mando un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy les voy a pedir que se presenten a mis compañeros y amigos que, bueno, pues tuvieron a bien poder venir a compartir este tema. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Oscar y soy un enfermo alcohólico. Bienvenido, Oscar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Angélica María. Soy alcohólica neurótica. Hola. Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo y soy un enfermo alcohólico. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar esta invitación. Adelante. Muy buenas tardes a los radioescuchas. Bienvenidos a un programa más aquí en Urbana Radio. Como todas las tardes nos escuchamos. También mi nombre es Miguel y yo también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy quisiéramos tratar este tema muy importante que es casi prácticamente para la gente que va llegando a Alcohólicos Anónimos, en el cual a lo mejor había muchos miedos, prejuicios, en el cual... ¿Cómo llegaste, Oscar, a Alcohólicos Anónimos? Bueno, pues yo creo que la mayoría de las personas que llegamos por primera vez llegamos con ese miedo a lo desconocido, ¿no? Y conforme vas asistiendo a la agrupación te vas dando cuenta de qué se trata. Por lo regular, pues uno llega con desconocimiento, con miedo, con inseguridades, pero a través de la asistencia constante a la agrupación te vas dando cuenta cómo funciona y para qué. Y bueno, ¿qué es lo que ofrece Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos, de principio, bueno, pues uno es un tanto hermético, le gana a uno la timidez. Conforme van pasando los días, te vas dando cuenta que has llegado a un lugar donde hay camaradería, donde hay un mundo de iguales, donde todos tenemos derecho a disfrutar de los beneficios que da el programa. Los compañeros que me reciben en ese tiempo, pues son compañeros ya de mucha experiencia, donde empiezan a vertirme sus experiencias y donde me hacen saber que, bueno, que lo más importante, pues es que yo permanezca en la agrupación y que empiece a trabajar con lo que es el programa. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y como se dieron cuenta, el día de hoy tenemos a una compañera dentro de Alcohólicos, bueno, aquí en el programa y dentro de Alcohólicos Anónimos, en el cual, bueno, ¿cómo fue tu llegada, Angélica, al grupo de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue? Pues, llegué aquí a Alcohólicos Anónimos, pues, sí me ha servido y ahora sí que sí me ha servido y he aprendido mucho de estas cosas, de Alcohólicos. Y, pues, yo tuve una, ahora sí que yo tuve una experiencia con mi esposo, de que mi esposo falleció y de esto de Alcohólico. Entonces, pues, he pasado por muchas cosas, pero sí me ha servido. En este caso sí me ha servido porque, pues, he aprendido mucho de esto. La verdad, he aprendido bastante de esto y sí, digo, bueno, pues, ahora sí que también tengo que echarle ganas, ¿verdad? Y, pues, sí, yo soy neurótica. Nunca he fumado, nunca he tomado y, pues, sí, ahora sí que yo también sí soy neurótica y, pues, sí, me ha servido. En esto sí, sí, sí me ha servido, la verdad. Y, pues, yo llegué bien mal, la verdad, sinceramente, llegué mal en esto. Llegué mal, mal, mal. Yo a veces que llegaba y, pues, rompía las cosas, aceptaba las cosas y, pues, me ponía muy neurótica. Entonces, sí, con mis hijas y todo, les hablaba y todo. Y sí ha pasado por muchas cosas difíciles, pero sí, esto sí me ha servido. Sí me ha servido. Muy bien, Angélica. Bueno, pues, realmente son experiencias vividas cuando llegamos a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Gustavo, ¿cómo fue tu llegada a Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es que te diste cuenta que necesitabas asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Bien, les comento lo siguiente. Yo llego a Alcohólicos Anónimos por el hecho de que mi manera de beber ya me había causado a mí, en lo personal, físicamente y moralmente, como persona, viéndome yo en un espejo, llegué al límite de ya no, es más, ya no me aceptaba yo, sí. Entonces, necesito es acudir a una ayuda. Lo hago mediante, yo tengo un hermano en AA, cosa que nunca había querido aceptar, hoy le digo así de la aceptación, porque más posteriormente les voy a decir por qué la aceptación. porque al llegar yo, yo a solicitar esa ayuda a mi hermano, es cuando estoy convencido de que necesito una ayuda. Esa ayuda la hago, se la pido a mi hermano. Él me dice que sí puede darme esa ayuda y me contacta con un compañero AA, en AA, que ya militan de tiempo en AA, y que, y concerto una cita para verme al día siguiente, porque esto yo lo hago, después, incluso estando yo todavía borracho, yo ya no me, ya, ya el hecho de, de saber esa situación, cuál era lo siguiente, el soportar la cruda, el, la cruda moral, la cruda, la cruda física, ya era una rutina que para mí ya me, me asqueaba, me, me, ya no la soportaba yo como persona. Entonces, ya había, ya había superado todo lo, lo que, lo que yo en su momento dado busqué con el alcohol, que al final de cuentas, vine, vino a ser un sufrimiento para mí. Sí, me canaliza, me encuentro con esta persona, yo llego a Alcohólicos Anónimos, a un grupo de tradicional de, de Alcohólicos Anónimos, por este compañero, y me dan, llego y me, me dan una bienvenida y me dicen ahí que soy la persona más importante y que únicamente que me hacen, me piden que tome asiento, les digo cuál es mi nombre y al final de cuentas, lo que me piden es que tenga mente abierta y receptiva. Sí, y es lo que hago, al final de cuentas, de inicio, en lo personal se siente o sentí que eso no me iba a ayudar, pero acudo porque al final de cuentas era como una, un trampolín para salvar momentáneamente lo que traía arrastrando, ¿no? Pero ya con el tiempo, escucho mi primera junta de información, me hacen compartir, me dan, me informan, me dicen que es lo que hace doble A y que es lo que no hace doble A. Una junta sencilla para que en su momento dado, personas como en este caso, que es que había sido renuente o ignorante, porque al final de cuentas, es eso, es lo que en su momento dado, la ignorancia, el ser humano, en este caso, en lo personal, tenemos ese estigma que al final de cuentas, esa ignorancia, rechazamos algo que no conocemos, ¿sí? De inmediato, en automático, se rechaza eso, sin saber, vamos hasta en un alimento, ¿no? Puedo poner un ejemplo de, has comido tal platillo, tal, y lo desechamos sin saberlo, ni qué es lo que nos van a servir, ni cómo lo van a presentar, pero automáticamente, automáticamente decimos que no. Entonces, me doy la oportunidad, porque al final de cuentas, yo tengo esa experiencia, de que Alcohólicos Anónimos funciona, les decía, porque ya tengo, un hermano AA, con muchas, 24 horas, con muchos años, estando, militando en AA, ¿sí? Muy bien, Gustavo, bueno, aquí me gustaría hacerte una pregunta, realmente, te has puesto a pensar, si realmente, ese compañero, que fue el mensajero, no hubiera llegado, tú hubieras sido, Alcohólicos Anónimos ya, o sea, ya estabas decidido, sí a ir, y si no hubiera llegado, esta persona, hubieras sido tú solo, sí, yo ya hubiera asistido, o sea, sin ninguna condicionante, yo ya, ya, le repito, ya mi forma de beber, ya no era, no era sana, podría ser, cuando en su momento dado, estaba en la actividad, era, una hora, lo mucho, de que, podía tener, entre comillas, una, una satisfacción, porque ya después, era, el, el beber compulsivamente, únicamente, para destruirme, y, no, 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 este, era eso, buscar la destrucción, ya no se volvía, una, ya sabía, cuáles eran los pasos siguientes, que, que esa actividad, que, cómo se iba a prolongar, esa borrachera, eran de días, y al final de cuentas, las causas, o lo, las consecuencias, consecuencias más bien, que esto originaba, el llegar a la casa, después de tres días, sin dinero, eh, y, esperando, o pidiendo, repitiendo, haciendo esto, ya una forma repetitiva, una rutina, que en su momento dado, era, promesas, cuando en su momento dado, la pareja, le pregunta a uno, o sea, ya, ya no hay una confianza, ya no hay una, porque es, ya es repetitivo, en este, eh, lo digo así, en mi caso personal, ya era repetitivo, ya era en automático, un viernes, esa asociación, era un viernes, que no podía faltar el alcohol, esos viernes sociales, si, muchas gracias Gustavo, Miguel, realmente, cómo te das cuenta, que necesitabas un grupo, de alcohólicos anónimos, que, que te orilló, a llegar a alcohólicos anónimos, buena pregunta Paco, no, no me di cuenta, eh, ni sabía, que existían los grupos, o sea, veía yo el escudo, de grupos de alcohólicos anónimos, los, los grupos, donde seccionaban, punto de mi casa, o por donde andaba yo, pero, yo decía, esos grupos, son para los que ya están muy enfermos, ¿no? eso no es para mí, realmente no, porque no me doy cuenta, te soy honesto, que, me puse enfermo, por la enfermedad del alcoholismo, por esa obsesión, de seguir bebiendo, de no detenerte, empieza uno, a beber, hemos tocado los temas, de, los bebedores social, los bebedores problemas, los bebedores fuertes, entonces, en esa ocasión, pues, yo decía, pues, no, yo trabajo, yo tomo cuando quiera, hago lo que quiero, pero no me doy cuenta, que ya tenía, y otros males más profundos, en mí, ya en mi enfermedad, a mí sirve un compañero, le llamamos padrinos de carretilla, porque te pasan el mensaje, al público que nos escucha, cuando, esa persona empieza a hablar conmigo, no me dice, mira, esto, esto, no, empieza a platicar, mira, te he visto que estás muy enfermo, te he visto que, eh, estás tomado, y el vecino, y me digo, sí, le digo, pero, ¿qué pasa? todavía, ese egocentrismo, de decir, pues, ¿qué me estás diciendo a mí, no? ahorita que me componga, voy a seguir bebiendo, me invita al grupo, pero ya después de tener una enfermedad, por el alcoholismo, ya muchísimos problemas, sé problemas con la familia, con amigos, con todos, ya no sabía yo qué hacer, ¿por qué te platico esta experiencia? Porque cuando él me invita, se pone a platicar, hay también experiencias, me dice, nada más, regalame unos 10 minutos, platicamos como dos horas, nunca me insistió, nunca me dijo, me platicaba, que había una solución, y, pues, a lo mejor ni le ponía yo caso, eh, y me dice, es que si es una enfermedad, dice, ¿por qué tomas? Si estás contento, tomas, o sea, cositas de ejemplos que él sabía cómo pasarme, le puse muchos pretextos, yo de esa, me decía, vamos, esta semana, pasó otra semana, 15 días pasaron, todavía se me olvidó, por no tener la, la interés, de hecho, yo creo que ya era un destino de ir a ese grupo, me fue a ver en la tarde, porque estaba yo, me estaba recuperando de esa enfermedad, y me dio una anemia muy fuerte, por nada más estar tomando y no comer el alimento, o sea, puro alcohol, puro alcohol, y le digo, bueno, déjame, me echo un baño, y fui, y es real, llego a un grupo donde encuentro hombres y mujeres, en ese grupo, haciendo la unidad, porque ahora sé que es una unidad, me presento, y se sientan, y yo decía, pues, estos señores ya, no me enteramos, o no sé qué, la ignorancia de no saber de lo desconocido, decía ahorita el compañero, me siento, y empiezan la reunión, y me dicen, este, compañero, es la primera vez que vienes, y dicen, no gustas ponerte de pie, y me aplauden, pues si te saca de onda, se puede decir, y me dice, que estaba coordinando, porque hay una coordinación, y me dice, hoy para nosotros, hoy para nosotros, eres la persona más importante, es lo único que me acuerdo, y de la experiencia de los viejos, porque decía, hay gente de mucha edad avanzada aquí, no, cuando me van regalando la experiencia, que ya llevaban, pocas, veintis, y yo ya llevo veinticinco años, treinta años aquí, entonces yo decía, si tiene cuarenta, ya lleva veinte, y yo a los veinte, y yo decía, no, yo ya se me pasó el avión, y dije, pero no, pues seguí, pasándome la experiencia, y me decían, mira, te podemos invitar, que mañana vengas, nosotros, nuestro horario es de siete, a ocho y media, y ven estas juntas, este, gustas que pasamos por ti, o con tu amigo, o tu vecino, y yo decía, pues el vecino está aquí, y realmente Paco, que te doy la experiencia, que me recibieron, con una, cuando termina la junta, me brindan su amistad, la sentí muy honestamente, como que encontré un amigo, que tenía yo ahí, y yo decía, pues hay algo aquí, algo, algo, algo que me llamó la atención, y regreso Paco, al otro día, al otro día, lo mismo, ya, hablando de un tema, de recuperación, de la vida ingobernable, cositas, que no le entiende uno, ¿no? Y te invitan a decir, gustas pasar, este, gustas platicar, de tus problemas, o esto, a mí no me dijeron, gustas subir a la tribuna, sino platicar, porque de eso, de alcohólico, alcohólicos, es como se manda, esa pasa, el mensaje, muchas veces, hemos tocado los temas, que los psicólogos, los psiquiatras, la ciencia médica, los médicos, se pueden decir, si hubiera esa cura, imagínense, si hubiera esa cura, esto, nos tomaríamos, tendríamos dinero, nos curaríamos, seguiríamos en el ambiente, entonces, realmente, nosotros seguimos, me siguen pasando la información, nos empiezo a escuchar, y yo decía, ah, es que estos cuates, como que te investigan, y saben de tu vida, y yo le decía, a mi amigo, que me llegó, les andas diciendo, que me quedo en la calle tirado, que ando días tomando, que ando de te por ocho, todo moroso, y yo decía, por eso, se dan cuenta, ya les pasaste todo, todo lo que ando haciendo, como me veo en la calle, donde ando todos los días, no sé ni que día era, ya la familia ya desintegrada, los compañeros, la familia preocupada, ya tenía yo, ya no sabía realmente, donde poner la cara, o dar yo, de tanto problema, que les había ya causado, y aparte, la enfermedad, era un gasto, no era de que, te tenías que curar, y esto yo decía, pues, realmente seguí en el grupo, Paco, esa es una de las experiencias, que seguí yo estando en el grupo, no me retiré del grupo, no faltar día a día, me decían, aquí estamos los 365 días del año, y me explicaban, y me decían, y yo decía, bueno, pues, qué padre es esto, y hasta ahora, no he faltado a mi grupo, y sigo en esa prevención, porque es una prevención, el alcoholismo, y realmente, sí funciona, y ha funcionado, muy bien para mi padre, muchas gracias, pues, realmente, yo creo que cada persona, dicen, que no llegan antes, ni después, sino en el preciso momento, verdad, y ustedes, a través de su experiencia, pues, vemos que realmente, esta situación, de poder llegar a un grupo, de alcohólicos anónimos, pues, pudo haber sido, por una invitación, hay personas, que han llegado, hasta porque han visto, este, una revista, o un tríptico, y se dan la oportunidad, de asistir a un grupo, de alcohólicos anónimos, en el cual, bueno, pues, a la gente, que nos está escuchando, quisiéramos decirles, que siempre va a haber, un espacio, para, todas las personas, que quieren llegar, alcohólicos anónimos, y se den la oportunidad, vamos a una pausa, regresamos, estamos en Urbana Radio, la radio de todos. ¿Tienes problemas, con tu forma de beber? Alcohólicos anónimos, Sección México, somos una comunidad, de personas, que tenemos, como objetivo principal, mantenernos sobrios, y ayudar a otros, a recuperarse del alcoholismo, para conservar la sobriedad, hacemos uso, de un programa, de 12 pasos, y lo ponemos, a disposición, de otros, por medio del servicio. Alcohólicos anónimos, Sección México, llama al, 800-561-3368, para mayores informes, en el grupo de tu comunidad, servicios gratuitos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Ok, regresamos a Urbana Radio, muchas gracias, por continuar con nosotros, el día de hoy, estamos tratando, un tema, pues de verdad, muy interesante, para todas las personas, que llegan, o que tienen poco tiempo, dentro de Alcohólicos anónimos, y en el cual, pues a lo mejor, existen dudas, o preguntas, verdad, de, será mi experiencia, pues la más difícil, para estar en Alcohólicos anónimos, y no, aquí hay muchas experiencias, mucho que compartir, y en esta situación, este, ¿cómo fue que te abordaron Oscar? ¿Por qué medio llegaste a Alcohólicos anónimos? ¿Quién te invitó? Bueno, pues, aquí la situación, fue un poco, es así como una cadenita, ¿no? Pero, yo la, la primera vez que asisto a un grupo de Alcohólicos anónimos, eh, llego por, pues por curiosidad, ¿no? Porque, yo con la persona con la que trabajaba, bueno, pues él asistía a un grupo, y en alguna ocasión, él me llegó a hacer mención de, de que si yo tenía problemas con mi manera de beber, y, y bueno, pues yo le decía que no, yo en aquel tiempo tenía 17 años, entonces, a esa edad, difícilmente, uno acepta que tiene problemas ya con, con la bebida, eh, él, obviamente, se daba cuenta de mi comportamiento como trabajador, como persona, eh, porque, bueno, pues, una persona normal, eh, o responsable, pues no falta dos o tres días al trabajo, eh, su desempeño, pues es, es bueno, ¿no? como trabajador, eh, ahora, a esa edad, pues está uno lleno de energía, yo trabajaba a los 17 o 18 años, como si tuviera 50 o 60 años, o sea, eh, trabajaba más a la fuerza, mi actitud hacia la vida era, era de renuencia, era de, de estar renegando de todo, y bueno, pues él se empezó a dar cuenta que tenía yo problemas, eh, con mi manera de beber, porque bueno, eh, el día de hoy, siendo honesto, yo empecé a beber a los 15, 16 años más o menos, eh, sin, sin tener, ni la mínima idea de que, pues esto era una enfermedad, cuando llego por primera, por primera vez a la agrupación, eh, fue, fue porque, las consecuencias de mi manera destructiva de beber, y equivocada de vivir, bueno, pues es lo que hace que yo empiece a buscar la manera de, pues de reintegrarme nuevamente, ¿no? ¿a los cuántos años llegaste a Alcohólicos Anónimos? Yo llego a los 22 años, eh, pero bueno, ya, pues ya un poquito, expoliado, por, por, por el alcohol, por las garras del alcohol, yo tenía la idea, de que el alcohólico era el teporocho, el indigente, el que se quedaba tirado en las, panquetas, el que se quedaba en los, los basureros, el que andaba con, con, con su bola de perros en la calle, y efectivamente me vengo a enterar de esto, pero que, es un alcohólico en su etapa final, que para ser alcohólico, no se necesita haber bebido grandes cantidades de alcohol, ni haber bebido por muchos años, yo a esa corta edad, ya tenía características de alcohólico, eh, cuando llego por primera vez a la agrupación, a mí me dan una junta de información, y me dan una serie de características, en las cuales me identifico en todas, inclusive hasta me hicieron falta, porque, pues les faltó mencionar, eh, más, no, una de ellas, era la no aceptación, yo, yo mencionaba, o yo les decía, como manera de justificar, que, pues yo estaba muy joven, muy joven, y que yo no podía ser alcohólico, porque, bueno, eh, yo, yo muchas veces les dije, pues váyanle a decir a mi papá, él se ha estado en el hospital, él se ha quedado en la calle, él, él ha terminado ahogado, borracho, yo no, yo, pues a lo mejor, este, si me tomo unas, pero siempre uno niega, o minimiza el problema, yo a los 16 años, entre 16 y 17, me puse la primera borrachera, y bueno, terminé ahogado de borracho, llegué, la verdad es que no me acuerdo, ni cómo llegué a mi casa, o quién me llevó, desde, desde ese momento, ya empezaba a haber lagunas mentales, pero, pues la presunción de la juventud, a veces, no, no permite, que uno, acepte, que ya tiene uno, eh, problemas con su manera de beber, y bueno, pues en este caso, yo empecé a recurrir a los juramentos, eh, cosa que una persona normal, o que no tiene problemas con su forma de beber, no lo hace, una persona, un bebedor social, por ejemplo, que es alguien que no tiene problemas con la bebida, bueno, pues no tiene la necesidad de jurar, o de prometerle a nadie, que no va a beber, y yo lo empecé a hacer más o menos a lo, antes de cumplir los 18 años, yo ya estaba en, en, en la basílica, para ser exactos, este, eh, haciendo un juramento, mi primer juramento, y bueno, eh, en esa ocasión, bueno, pues había una fila larga de, de personas, personas, la mayoría de las personas, pues ya de, de edad de arriba de 30, de 40 años, y bueno, pues eso a mí me hizo pensar, este, pues yo creo que yo no soy alcohólico, ¿no? Pero, pues voy a dejar de beber, porque, aparte ya me la tenían sentenciada en mi casa, ¿no? Ya las amenazas, ya me habían corrido varias veces, porque no era solamente el hecho de la bebida, sino, es uno, un ser, eh, que no le gusta adaptarse, a, a los lugares, y a las personas donde uno se desenvuelve, o sea, es un, uno rebelde, completamente, pero bueno. Muy bien, Oscar, eh, Ale, Alejandra, eh, tú en algún momento, pensaste que, si necesitabas un grupo de alcohólicos anónimos, sí, ¿cómo fue que, que, que te invitaron, ¿quién te llevó a un grupo de alcohólicos anónimos, o cómo llegaste? Yo fui con mi pareja, yo fui con mi pareja, a pedir una ayuda, porque ya era una neurótica, mal, 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 y yo fui a pedir la ayuda y todo, y, y sí, seguí yendo, y estuve ahí, estuvimos ahí, mi pareja y yo, y yo tuve una, ahora sé que yo tuve un, pues, yo tuve un problema de este, también muy grande, de que mi esposo falleció, mi esposo, de alcohólico, y, pues, tuve una experiencia muy grande, y, la verdad, sí, eso sí me acababa mucho, también, y, pues, cuando veo una persona, así, alcohólica en la calle, pues, le ayudamos, entre mi pareja y yo, le ayudamos, pedimos una ayuda, también, para que, pues, para ayudarlo, ¿verdad? y les damos, les damos, ahora sí que, les damos, la experiencia, les damos, para que también, pues, ayudar a la persona, porque, pues, si yo pase por una situación, muy difícil, y como mujer, eh, te ha costado trabajo, quedarte en alcohólicos anónimos, ¿has tenido algún prejuicio, para estar en el grupo? Pues, sí, sí me ha costado, sí, sí me ha costado, la verdad, sí me ha costado, en esto también, en esto, me ha costado también, mucho, pero, más aparte de que me ha costado también mucho, ahora sí que he aprendido bastante en esto. Sí, te lo pregunto, porque, bueno, la mayoría de los grupos, este, hay veces que son más, más hombres que mujeres, ¿no? Y en esta situación, bueno, pues, veo que es, tu compartimiento es, es igual que, que como si estuvieras en confianza con, con los demás, o, o, tienes tu madrina, tienes alguien con quien te apadrinas, ¿cómo es tu situación dentro del grupo? Pues, dentro del grupo, pues, sí, sí me, ahora sí que, sí tengo, aquí me apadrine, y sí, la verdad, sí, tengo una persona que, me, me apadrine, me apadrine, y, pues, sí, también, y me ha ayudado también en esto, y, sí, la verdad, sí, he visto que, me ha ayudado también bastante, porque, pues, yo también tengo un tío, pues, que es alcohólico, y, pues, siempre le he dado consejos también a él, y todo, le he regalado más que nada mi experiencia, también, y le he dicho, no, ahora sí que deja de tomar, y todo, y, pues, sí, la verdad, sí, me ha ayudado en todo, y, pues, sí, estoy, ahora sí que, tranquila ahorita, en mi casa, estoy, bien, a como estaba, pues, sí me ha cambiado todo esto, sí, sí me ha ayudado también, pues, yo también, les regalo mis experiencias, también. ¿Ya cuánto tiempo tienes, este, dentro de alcohólicos? Hoy ya lo he ocurrido dos años. ¿Ya en alcohólicos anónimos? No, pues, ya, prácticamente, tres años, y, sí, pues, me ajunte también, ahora sí que mi pareja también, bueno, era alcohólico también, pero, es doble A, es doble A, también, entonces, sí, la verdad, sí me ha ayudado también en esto, muy bien, en estas experiencias. Muy bien, qué bueno, pues, realmente son experiencias que, que, tocan vivir, ¿verdad? Dentro de, de lo que es la comunidad de alcohólicos anónimos. Gustavo, a mí me gustaría que al público le regalaras, este, pues, a través de tu propia experiencia, y, y preguntarte, realmente, ¿ya has pasado esa situación de, de, de la obsesión por, por el alcohol? ¿Cómo está tu situación, este, emocional, hacia el alcohol, en estos momentos? Eh, bien, bien, Paco, mira, te comento, de inicio, el hecho de llegar, llego a Alcohólicos Anónimos, por, por esa necesidad, llego con el compañero, que me, voy a estar agradecido, pero al final de cuentas, es un, es una dádiva que él está, otorgando, porque, esa es, esa es la finalidad, del, de los grupos de doble A, ¿no? tradicionales, ¿no? El compartir, el transmitir ese mensaje, y él lo hace, él lo hizo en esta forma, conmigo, eh, se podría decir físicamente, ¿no? Porque lo, se puede hacer, pues, este, compartiendo un mensaje, en instituciones y demás, pero, para, para, para regresar a la pregunta, específica, yo llego a, gracias a este compañero, pero da la casualidad, que con el grupo, que yo iba a asistir, ese día, no sesionaba, por cuestiones, eh, desconozco, ¿no? Pero, me lleva a otro grupo, que es en el que, en el cual, yo milito, sigo estando ahí, y da la casualidad, que, ¿qué me hace quedar ahí? Esa necesidad, me da la de, les platicaba, de la bienvenida, regreso al otro día, pero, con esa ignorancia, pero, me dicen que ponga mente receptiva, y así lo estoy haciendo, pero, y me, 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 me dicen que si, eh, me dan participación en la tribuna, y desde a la fecha, desde que llego, en mi segundo día, hasta, el día de hoy, cuando se me da la oportunidad, nunca he, eh, desechado esa oportunidad, de participar en la, en la tribuna, y así lo he hecho, es, es una forma, que he visto yo, de, ya no hay esa compulsión, ya no tengo asociada, comentaba, en mi participación, participación anterior, que, yo tenía asociado mucho, el viernes, yo era muy clásico, es viernes, y el cuerpo lo sabe, no, yo era, como manda, no, casi, ya casi, en automático, no, entonces, y si, que pasa cuando, hoy, hoy conozco, que esto es una enfermedad, pero no, nada más es, el dejar de tomar, no, el dejar de beber, y esta, 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 lo que yo decía, es una, se presenta en una aplicación, en la mente, ya lo tengo, esa, esa es obsesión, ya la tengo, eh, incrustada en la, en la mente, y por exteriormente, esa compulsión, me preguntabas de la compulsión, hoy teniendo, eh, ocho meses, eh, honestamente, te puedo decir que, cuando yo me he subido a la tribuna, me he manifestado, que no tengo esa, por la gracia, de un poder superior, que no tengo esa, esa, esa necesidad, esa obsesión, esa, eh, por qué, por qué, por qué no ha aparecido, porque mi, sé que, me he aceptado, como alcohólico, eh, he comprendido, que, cuantas veces, me, me ponga contra el alcohol, siempre voy a salir derrotado, si, eso ya lo entendí, y que me ha dado, en mis ocho meses, estando, y asistiendo, todos los días, porque así me lo indican, si, es, me lo sugieren, pero aquí, esa sugerencia, es como si fuera uno al doctor, eh, a cada quien, le dan, su medicina, se puede decir, pero esa medicina, es, es personal, mi, mi, mi deseo, de dejar de beber, yo lo hago por, por mi, yo no quiero, ya tener, esas dependencias, de las que estuve arrastrando, estando en la actividad, cuáles eran esas dependencias, que al final de cuentas, pues un triunfo, un ascenso en el trabajo, el ganar más dinero, el perder el dinero, el que en su momento, dado, una, una molestia a diario, como las hay con la, con la pareja, o por el mismo, o porque me quieren mucho, o sea, al final de cuentas, he comprendido, que el alcohólico, se dice que es, por todo, por todo y por nada, no, o sea, aquí nada, uno nunca está a gusto, entonces, ese, ese es lo que me ha mantenido, en el, en AA, en mi grupo, y al final de cuentas, es, es poco a poco, esto es, esto es, este, aprendiendo, aprendiendo, o sea, y al subir a la, a la tribuna, que hago, pues es, este, compartir mis experiencias, y escuchar la que me regalan, los compañeros de tiempo, porque, decían aquí, que esto es de prevención, y si es cierto, a lo mejor, a mí, eso yo no lo pasé, pero aquí dicen, aquí te vamos a ahorrar, años de, sufrimiento, no, porque al final de cuentas, el alcohólico es, es, estando en la actividad, es, es eso, es puro sufrimiento, hoy, hoy me han enseñado, en estos, ocho meses, que al final de cuentas, es una manera distinta, de vivir, me están enseñando, a saber vivir, si, que al final de cuentas, los problemas, se exiguen, pero ya tengo, esa capacidad, de, de enfrentar, esos problemas, sin el alcohol, muchas gracias, Gustavo, bien, bueno, pues realmente, yo creo que, en cierta medida, si se, hay un, estira y afloja, no, en el de que, si se ve alcohólico, no se ve alcohólico, este, si será para mí, alcohólicos anónimos, o a lo mejor, exageré, este, tú pasaste, ese proceso, Miguel, de, de, se dice, dentro de alcohólicos anónimos, de deshojar la margarita, si Paco, es real Paco, yo no pensé, que fuera yo, me decía, te por ocho, pierde almas, porque pasaba yo, con los amigos, a, vente, te invito una, nada más una, y terminábamos, donde acaba la gente, te voy a contar, una experiencia, porque estamos hablando, experiencias al público, que nos escuchan, todavía ando en la calle, ya con mis, muchas, veinticuatro, pocas, veinticuatro horas, y todavía los compañeros, las esposas de los compañeros, que es un ejemplo, ahorita voy a regalarte, esas experiencias, esas, esas experiencias de vida, del cuerpo, todavía me, me ven en la calle, que hubo, te por ocho, que hubo borracho, y no me debo de molestar, Paco, no debo de decir, oye, borracho de tu casa, o borracho, está tirado, realmente sí, Paco, yo decía, bueno, por qué voy a tapar el sol, con un dedo, si sí lo era, por qué voy a admitir algo, que no tenía yo esa enfermedad, por qué voy a admitir algo, que Alcohólicos Anónimos, me está brindando la mano, y todo, ahorita decía el compañero, esa palabra es correcta, cuando llego, me pasan esa experiencia, mira, si tú te quedas, te vas a ahorrar, un cambio de vida, pero un cambio de vida, verdadero, si tú te quedas, si te vas a ahorrar, de diez a quince años, de sufrimiento, así me lo dijeron, pero ya cuando puse atención, yo decía, pues, o sea, todavía es reos reunentes, en otras partes, yo estando aquí, nada más que me componga, pues ya voy a pensar, voy a tratar de ser un, decía, un bebedor social, y realmente no, me empiezo a quedar, y me empiezo a dar cuenta, de todos esos errores, lo que me llevó a beber, todos los problemas, que causé, decía yo, por ahí, tengo una factura, tan llena, que no sé, ni cómo terminarla, de llenar, de tantos problemas, que hice, de tantas deudas, pero quitemos las deudas, porque me enseñaron, a ser responsable, quítate las deudas, los problemas, que le causé a la familia, los problemas, que le causé a mi familia, a mis amigos, a mi círculo, o así, yo decía, no, pues yo, yo no les hice nada, pero no te acuerdas, porque pierdes conocimiento, cuando estás tomando, no te acuerdas, de todo lo que hiciste, de todo lo que agredices, bueno, lo dejemos ahí, en lo leve, Paco, pero que me hubiera pasado, un accidente, hubiera yo provocado, un accidente, hubiera estado, en un accidente, que hubiera un muertito, y estuviera yo, ahí lleno de sangre, y no me acordara, si yo lo hice, o no nos hicieron, y estuviera yo, en la cárcel, y me dijeran, es que estás, te quieres defender, y que les diga yo, no me acuerdo, pues aquí te quedas, tantos años, por el delito, que se cometió, sin saber, por no acordarte, eso es algo, que me han regalado, la prevención, de compañeros, que dicen, si uno acepta, todas esas prevenciones, imagínate, si yo manejara un carro, hubiera tomado, y provocada el accidente, a una familia, los sports de la tele, lo dicen Paco, que necesidad tengo, que yo ya voy, con el delito en la mano, con una familia, que va muy tranquila, a manejarlo, eso lo provoca el alcohol, y uno toma, a grandes cantidades, sientes que el alcohol, se va a acabar, y si yo me lo acabo ahora, pero no sientes, lo que causas, aparte ya de no tener, donde caer, decía él, ya quedas como los perritos, en las calles, y ya no sabes, no tienes un amor, ya nadie te quiere, la familia siempre te está, eso es algo muy importante, te está moleste, y moleste, y te está diciendo, ya no hagas esto, muchas gracias Miguel, bueno pues, vamos a una pausa, regresamos, estamos en Urbana Radio, cuando se des joven, es fácil dejarse llevar, por el ambiente, que nos causa, cuando ingerimos alcohol, no te engañes, reflexiona, puedes perder de vista, tus metas, y arruinar tu futuro, mayor información, al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 33 68, esto es Urbana Radio, la radio de todos, ok regresamos a Urbana Radio, la radio de todos, muchas gracias, por continuar con nosotros, bueno, también recordarles, que pueden darle like, a la página de Urbana Radio, charlando sobre alcoholismo, y esto va a ser beneficio, para muchas personas, que posiblemente, no sepan, lo que es Alcohólicos Anónimos, Sección México, como trabaja, en el cual, bueno, también aparecen, algunos teléfonos, en el cual, pueden pedir más información, vamos al tema, estamos tratando, algo muy interesante, que se llaman, experiencias de vida, de compañeros, que, pues tienen poco tiempo, dentro de la agrupación, pero que realmente, les ha funcionado, esta situación, de Alcohólicos Anónimos, como ha sido, tu estancia, Oscar, en Alcohólicos Anónimos, como, como te has integrado, a esta, pues se podría decir, gran familia, de Alcohólicos Anónimos, como ha sido, bueno, pues, yo creo que yo, el mérito, se lo atribuyo, más a mis compañeros, que de alguna manera, son, quien se ha encargado, de, de alguna manera, estarme orientando, yo llego, bueno, pues, con completo desconocimiento, de lo que es el programa, de lo que, lo que ofrece Alcohólicos Anónimos, cómo funciona, que no solamente es, es, es un grupo de cuatro paredes, que es una comunidad muy extensa, en el cual, bueno, pues, se empiezan a compartir experiencias, los compañeros, te empiezan a vertir su experiencia, situaciones, vividas y trascendidas, para mí, bueno, les digo, en un principio, no fue fácil, porque, pues, el prejuicio, la edad, yo estaba en, en mi plena etapa, de despapalle, y yo lo último, que quería, era dejar de beber, pero, en cuanto me, me empiezo a informar, empiezo a, a tener la información, de que esto es una enfermedad, que no, aquí no se juegan con canicas, que se juegan con vidas, y que, de, depende, va a depender mucho, de la disposición, y el empeño, y el empeño que tú le pongas, a, a la agrupación, conforme te vayas involucrando, en las actividades, conforme vayas, compartiendo tus experiencias, conforme vayas, haciendo uso de las herramientas, que te ofrece el programa, no solamente, es el hecho de beber, una vez que llegas, y dejas de beber, para mí, no fue muy difícil, dejar de beber, pero, lo que, me ha costado más trabajo, es el cambio de juicios, y actitudes, porque, porque, bueno, una vez que dejas de beber, empiezan a salir otras cosas, empieza a salir la neurosis, la ansiedad, esas ganas de, a veces de llorar, sin saber siquiera, por qué, te empiezas a dar cuenta, que, que tienes muchas cosas reprimidas, pero que no las quieres aflojar, o sea, cuesta mucho trabajo, empezar a soltar toda esa carga, situaciones por las cuales bebías, quizás frustraciones, resentimientos, de mi parte, eran, eran resentimientos, hacia mis papás, hacia mi familia, hacia los patrones, frustraciones, de lo que yo no pude ser, de todos los deseos, que yo tenía, como, como persona, de en algún momento, haber, haberme realizado, bueno, pues, muchas cosas, se quedaron truncas, y bueno, pues, la consecuencia, cuando uno no logra algo, la manera de desahogarse, bueno, pues, es por medio del alcohol, de la droga, en mi caso, bueno, pues, fue el alcohol, yo también, llegué a probar algunas sustancias, afortunadamente, no hice dependencia de ellas, pero, me empecé a dar cuenta, que, que también, hacen el mismo daño, que el alcohol, o más, pero, empecé a trabajar cosas, que para mí, eran difíciles de tocar, porque eran cosas, que venían ya, desde la infancia, por ejemplo, carencias, carencias en la cuestión, económica, limitaciones, falta de atención, este, estar en una familia disfuncional, donde, donde hay alcoholismo, donde hay falta de comunicación, donde a veces, no hay respeto, bueno, pues, el entorno, donde tú te vas desenvolviendo, tiene que ver mucho, cuando tú eres débil de carácter, en mi caso, bueno, pues, este, a mí me costó mucho trabajo, porque yo era una persona, muy insegura, yo, yo lo que quería, era, cuando llegué al grupo, pues, eran parar las broncas, que había, yo llegué con, con problemas económicos, con situaciones, de problemas familiares, ya lo había mencionado antes, ¿no? que yo tenía amenazas, de que me iban a correr de la casa, de que me iban a llevar a uno de esos lugares, donde los encierran, donde los maltratan, y bueno, fue parte de, del miedo que, que yo venía cargando, ¿no? Afortunadamente, hubo una persona, que, este, que tenía la información, a los, a los compañeros, que nosotros les llamamos padrinos, que son quienes tienen más experiencia, y que, pues, ya tienen un, un camino un poco más amplio, en, en lo que es la agrupación, pero bueno, yo de esa manera, llegué a la agrupación. Muchas gracias Oscar, eh, Angélica, perdón, hace rato, te cambié el nombre Angélica, quién sabe en qué estaba pensando, pero, este, mencionabas que tienes dos años, dentro de la, de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo, cómo has trabajado el programa, de Alcohólicos Anónimos, en tu vida, y, y, también, preguntarte, ¿has llevado a cabo algún servicio, que, que te ayude a, a pertenecer, en, en el grupo? ¿Cómo ha sido, ahorita, tu tiempo, dentro de, de la agrupación? pues, he ido a, se ha ido a compartir, he ido a, a, he ido a, a tener experiencias, a estar ahí, pues, ahora sí que, está en, pues, mis experiencias, y todo, y, como, todo, es como todo, que hemos tenido, problemas, y todo, pero, yo les regalo mi experiencia, de que, pues, yo, como les vuelvo a repetir, yo tuve a mi esposo, y, la verdad, sí, él falleció de alcohólico, y, pues, yo tenía una, vida muy difícil, cuando yo vivía con él, ella se salía, perdía las llaves, perdía los toperes, era una vida muy difícil, y, la verdad, sí, ahorita ya, ella, falleció mi esposo, y, ella va a tener siete años, más de siete años, de que, falleció, y, pues, yo les doy un consejo, que la verdad, pues, que asistan a Alcohólicos Anónimos, para que, vayan, y, es muy bonita, estas experiencias, yo tuve una experiencia, muy grande, cuando yo, llegué ahí, a Alcohólicos Anónimos, yo aprendí mucho, yo bastante aprendí, y, pues, antes, antes, si era muy, más enojona, y todo, reguñaba a mi esposo, le decía, que no tomara, pues, que, la verdad, que, pero, él no, él no me, él no me entendía, no, no, nunca puse nada de su parte, nada, y, pues, sí, gracias a Dios, tengo dos hijas, y, pues, sí, ahora sí, que, ellas, la, ellos, la, ellas, la recuerda, lo recuerdan bien, pero, pues, ahora sí, que ellos las dejaron, chiquitas, chiquitas a mis hijas, y, pues, sí, es una experiencia, también, que, Horta Alcohólicos Anónimos, me está ayudando, porque me está dando muchas fuerzas, también, la verdad, me da muchas fuerzas, para trabajar, para, hacer mis cosas, antes era muy lenta, para hacer mis cosas, incluso, ahorita, ya, ya hicimos un negocito, gracias a Dios, ya, y, ahorita, ya, he hecho más ganas, ya tengo más, te ha ayudado a superarte, me ha ayudado bastante a superarme, gracias a Dios, y, pues, sí, y, pues, ahora sí, que también he estado, con mi familia, con mi hija, tengo una hija, que ya no vive conmigo, y, pues, sí, lo recuerdan ellos, y, siempre que lo recuerdan, pues, si lloran también, ¿no?, es lógico que también, pero, sí, tuve muchas experiencias, también, con mi esposo, se salía, y, íbamos a los, ya lo anexábamos, y todo, salíamos, en problemas, luego, yo, pues, venía con mis suegros, mis suegros, también, iban a buscarlo, y todo, y, sí, la verdad, ahora sí, que ya quedó, ellos quedan tranquilos, de que, pues, ellos ya saben, ellos, ellos, mis suegros, ya saben, bueno, los que eran mis suegros, ya saben, que, la verdad, ellos ya saben, que él ya no vive, pero, sí, yo llevé una, experiencia, muy mal con él, muy, muy, muy mal, porque, la verdad, sí, batallaba mucho, se metía a las porquerías, se metía, bueno, que, a donde no se metía, ¿verdad?, también, entonces, mi mamá, decía, no, pues, sabes que, te vas a retallar mucho con tu esposo, y así fue, así fue, pero, yo les regalo una experiencia, pues, que la verdad, que también, le echen ganas, también, la verdad, y, pues, que acudan a, a Alcohólicos Anónimos, porque, sí, son experiencias, bien bonitas, muchas gracias, gracias, por tu experiencia, que nos compartes, y, bueno, Gustavo, realmente, en tu poco tiempo, porque, de verdad, que, es asombroso, este, que puedas estar en Alcohólicos Anónimos, y que, realmente, tu capacidad, para poder asimilar la enfermedad, pues, vaya, mejorando cada día, no, pero, en esta cuestión, cómo, cómo llevas, la convivencia, dentro del grupo, cómo llevas el programa, en tu persona, en fin, cómo es tu vida, a hoy, dentro de Alcohólicos Anónimos, pues, hoy, ya me, hoy, ya me rijo, por, estando en el grupo, comentaba, que mi asistencia, es, a diario, así me lo supieren, eh, con una mente abierta, con una, eh, con una disposición, de, de, de aprender, de aprender, a manejar, eh, decían, anteriormente, el compañero, que, únicamente, no es dejar de beber, si no hay más, en Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, da mucho más, es una manera diferente, de vivir, es conocernos, es, que hace Alcohólicos Anónimos, en mi caso personal, es, destruyó al Gustavo, interno, y al final de cuentas, le da vida, a otra persona, se dice, que cuando, yo, llego al grupo, donde me lleva el compañero, eh, vuelve a nacer uno, si, y si es cierto, al final de cuentas, hoy veo diferente, porque se me quita la venda, esa venda, que tengo en los ojos, que me la daba el alcohol, que al final de cuentas, era una forma, de rehuir, a todos los problemas, decía anteriormente, que los problemas siguen, pero que me ha dado, Alcohólicos Anónimos, una forma, para ser responsable, enfrentar mis problemas, anteriormente, tenía que buscar, quien era el culpable, yo nunca, yo siempre fui el, el que nunca fallaba, cuando andaba la actividad, ese es una, ese, ese crecimiento del ego, del orgullo, en no quererse ver derrotado, al final de cuentas, nosotros nos regimos en AA, por pasos, 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, y uno de los pasos, principales, es la aceptación, si, cuando uno, si es, eso es, es nada más, querer, es querer, y AA, es acción, y actitud, no, porque es, es una forma, personal, porque esto es personal, yo voy al grupo, me preguntaban, como llego al grupo, Paco, pues yo voy, yo llego con, de inicio, los primeros días, fueron, que voy a hacer, yo llego un martes, y luego, luego, se me vino al pensamiento, que voy a hacer el viernes, decía yo, que voy a hacer viernes, sábado, domingo, si yo ya, esos días, yo ya los tenía ocupados, con el alcohol, no, yo ya tenía, reservación, VIP, ¿Cómo fue ese, ese primer fin de semana? Pues, compártenos, pues este, algo, algo, muy duro, pero al final de cuentas, no me, no me, no me, no me futurice, porque así me lo dijeron, solo por hoy, de mañana, del pasado, no me sirve, porque no, ya pasó mañana, hoy, hoy lo tengo que ver, hoy lo tengo que vivir, y así lo vivo, solo por hoy, no me tengo que estar futurizando, no sé si mañana viva, entonces, hoy, y así me lo hice, fue, pasó martes, asistí al grupo, miércoles, y qué, y qué pasó, sin querer, fui, fui sumando, horas, días, meses, y así lo voy llevando, porque, doble A se opera, oye, pero es personal, es, decía yo, acción, y actitud, luego me, me dicen ahí, o hay en la literatura, hay un, qué estás dispuesto a hacer, una pregunta muy, no, en el primer paso, sí, cuando uno llega y dice, pues todo, y es, es necesario, es, es real, en mi caso ha sido, todo, yo no hablo, yo no, yo no platico la literatura, yo la practico, en mi diario vivir, vivir, en mi, en mi, en mi diario vivir, como la vivo, sí, tratando de, de, de apegarme a los, a las doce, a los doce pasos, doce tradiciones, y doce conceptos, es muy poco, voy empezando, pero, voy empezando, pero tengo esa, esa, esa inquietud, que sí, sí puedo. Muchas gracias, Miguel. Gracias Paco, este, ya casi estamos a terminar, nada más, este, al público que nos escucha, este, quiere informar, este, Alcohólicos Anónimos, nace un 10 de junio, de 1935, imagínense, en 88 años, salga de cumplir, que si no funciona, no funciona, y aquí en México, el mensaje, de Alcohólicos Anónimos, llega en 1946, el mensaje, actualmente, nos encontramos, en grupos, a lo largo y ancho, de nuestro país, al alcance, de todas las personas, hombres y mujeres, que tengan el problema, de su manera de beber, eso al público, nada más, imagínense, cuando llega el mensaje, gracias. Muchas gracias, Oscar, algo para terminar, rápidamente. Bueno, pues, el tiempo es corto, yo, lo que les puedo decir, primero que nada, bueno, pues, agradecer a los que, nos han estado escuchando, y a quien, a quien escucha, el programa, bueno, pues, que se den la oportunidad, de informarse, que no desechen, lo que no se conoce, una junta, es muy poco tiempo, para saber, de qué manera, o qué es lo que ofrece, Alcohólicos Anónimos, en lo personal, bueno, pues, yo les puedo decir, que los beneficios, han sido, han sido grandes, han sido grandes, principalmente, pues, he dejado de beber, y ha habido muchos cambios, en mi vida, los cuales agradezco, a la agrupación, a los compañeros, y bueno, este, pues, de mi parte, es todo. Angélica, pues, pues, ahora sí que yo, también les doy las gracias, también, y pues, también, que sí, que vayan, es muy bonito, Alcohólicos Anónimos, y, pues, son muy, son unas experiencias, bien bonitas, y que no dejen de, de ir, que vayan, porque son experiencias, muy grandes, la verdad, si, uno ya, dice, ahora sí que también, y, ya lo, ya uno ya sabe, las experiencias, pues, es lo que les regalamos, ¿verdad? También las experiencias, y, muchas gracias. Gracias, Gustavo, algo para terminar. Pues, únicamente, agradecerles, el, que nos hayan escuchado, y que sigan, atentos a todo este tipo de información, que es útil, para todo el que quiere dejar de beber, doble A, que ofrece, a mí me ofreció, y me ha dado, una manera distinta de beber, cómo es posible, que, rápidamente, que, hice curamentos, lágrimas, pérdidas de familiares, y demás, no funcionó, no funcionó, estando en hora y media, en doble A, me ha funcionado, los invito a que asistan, a grupos de doble A. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, por haber participado, gracias Miguel, gracias, gracias, este, y que realmente, pues, esto sea, el principio, para alguien, que verdaderamente, tenga problemas, con su manera de beber, agradecemos a Yul González, director de Urbana Radio, por hacer posible, este espacio, recuerden, que estamos los martes, de 2 a 3 de la tarde, en Urbana Radio, y por ahí, viene el bloque, de charlando sobre alcoholismo, también recuerden, darle like, a la página, de, charlando sobre alcoholismo, y esto, bueno, pues, va a llegar, a muchas más personas, que posiblemente, tengan el problema, con el alcoholismo, también, quisiéramos decirles, que si tienen alguna duda, siempre que, que queden con alguna duda, o alguna pregunta, relacionados a los temas, que estamos dando, pueden llamar, o pueden contactarse, vía Facebook, y mandar un mensajito, y poder preguntar, e incluso, si tienen algún amigo, algún familiar, con problemas, este, pueden contactarnos, y tenemos un comité, de información al público, en el cual, bueno, pues, puede asistir, muchas gracias, por haber estado con nosotros, Alcohólicos Anónimos, Sección México, es una alternativa, de solución, para quien tiene problemas, con su manera de beber, compruébelo, en el grupo de su comunidad, en donde juntos, encontraremos, la vida que deseamos, mayor información, al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 33 68, Esto es Urbana Radio, la radio de todos.